¡Y yo eres tú, Diosos! Este es el precio de la historia, pero primero un mensaje de nuestro patrocinador. Cory, ¿por qué todavía no has llevado al viejo a su cita en el IMSS? Estoy ocupado con el juego que me recomendó Chumlee, Raid Shadow Legends. ¿Raid Shadow Legends? Así es, es un juego con sistema de batalla RPG super profundo con gráficos increíbles e intensos combates. ¡Ya llévenme a mi cita del IMSS! Espera un momento, a ver, cuéntame más, Cory. Puedes coleccionar cientos de campeones, además el juego sigue mejorando con una de sus características más solicitadas, Live Arena PvP, donde puedes enfrentarte a otros jugadores en vivo para obtener recompensas increíbles, como conjuntos de artefactos, fragmentos para un campeón del vacío legendario y crestas de arena en vivo especiales que desbloquean nuevas y poderosas bonificaciones en el gran salón. ¡Me va a explotar mi hígado! Además, para todos los miembros de Amazon Prime hay regalos extra. ¡Ya hasta me estás convenciendo de jugarlo! Y para celebrar el cuarto aniversario del juego se está lanzando un álbum de recuerdos bien cotorro, donde podrás ver las hazañas de tu héroe. ¡Ustedes nunca se toman fotos conmigo! ¿Qué esperan para bajarlo? Pueden usar el enlace de la descripción o escanear el QR para conseguir un paquete de inicio gratuito con un estupendo botín del juego. ¡Excelente! Y ahora sí, vayamos a llevar a Limsa al viejo. Bueno, pero primero otra partidita, ¿no? He venido a Las Vegas para conseguir dinero para pagar el rescate de mi hermano Mario. Resulta que Bowser ahora lo secuestró a él y en lugar de la princesa está pidiendo una cantidad absurda de dinero. Ahora sí que ¡mamma mía! Eso me ofende un poco. Hasta podría decir que me excitaba un poco cuando me secuestraba. Ya no le interesaré. Ahora sí que les cambiaron la trama. ¿Cuánto dinero está pidiendo ese tal Bowser para liberar a Mario? Está pidiendo 999 monedas. Eh, ¿999 dólares? ¿Pesos? No sea tonto. Son 999 Koopa Coins. Son las criptomonedas del reino champiñón. Cada vez que golpeas a uno de esos bloques y salen monedas, van directos a tu billetera virtual. Mediante una transferencia en el Bloque Chain. ¿Entienden? Bloque Chain. Por eso son bloques de Bloque Chain. Vaya, pero qué tontería. De cualquier forma, yo no hago pagos en criptomonedas. Para como esté el dólar. Tal vez deberíamos de empezar a manejar de esos Koopa Coins, Rick. El caso es que no me gusta todo esto. Me suena a conflicto de mafia italiana. Y quiero evitar problemas. ¿Ya vi Lo Soprano y todas las películas de Scorsese? Efectivamente. Es cine. Pero me estás estereotipando. No por ser italiano, soy un mafioso. De la mafia. De la cosa nostra. O sea, si me gusta la pizza y la pasta, uso bigote, hago esto con la mano cuando hablo. Y bueno, la verdad es que sí tengo varios familiares en la mafia, como mi tío Mario Gambino, quien terminó durmiendo con los chip chips por hablar demasiado. Pero yo y mi hermano somos buena gente. Solo manejamos un pequeño negocio familiar de fontanería. Claro, fontanería. Bueno, si nos va a ayudar o no. Traemos un maletín lleno de ítems para vender y empeñar. ¿Por qué no le muestras, Luigi? Esto se ve bien, Rick. Hay flores, estrellas y hongos. No vamos a comprar hongos. La última vez que te comiste uno, terminaste desnudo en un monte hablando con un puerco spin. No era cualquier puerco spin. Era mi amigo Sonic. Vaya dato perturbador, amigos. Pero nos divertimos mucho aquella vez, ¿eh? ¿O no, Chumlee? Ahora sí que terminamos bien erizos, vaya. Fuera de aquí, Sonic. Este no es tu capítulo. ¿Por qué no te largas con tu voz de Luisito Comunica Recolectar Aritos de Cebolla y Comunicar Cosas? O lo que sea que recolectes o comuniques. Bueno, igual tengo cosas que hacer. Ahí me llaman cuando lancen la iniciativa Smash Bros, ¿eh? Adiós, pinpollo fontanero. Bueno, el caso es que no pienso comprarles hongos. Ni plantas de dudosa procedencia. No quiero problemas con la DEA. ¿Qué es eso, Chumlee? Y te dije que pusieras un letrero de no tocar el piano. Sí lo puse. ¡Pero si es Bowser! ¿A qué has venido? Solo pasaba para ver cómo les iba reuniendo esos Koopa Coins. Deja libre a mi hermano ahora mismo. ¿Para qué quiere ese dinero? ¿Ya no quiere a la princesa Peach? Bueno, estuve pensando. Podría usar todo ese dinero para invertir en la industria inmobiliaria del reino champiñón y volverme el más rico del lugar. Así, podría apoderarme del reino, pero de una manera más discreta. Todo a costa de los Toads. Oigan, dejen de lucrar con el agente. Usen el agonche. Además, con todo ese dinero, seguramente podría conquistar a la princesa, ofreciéndole ser su Sugar Daddy. Bueno, eso suena más interesante. ¡Ah, sabía que te convencería! Es por eso que te compuse una canción esta mañana, mientras estaba sentado en mi trono, liberando al Monty Mole durante horas. Es que, se me he pesado. ¡Ah, no tienes que ser tan gráfico! Peach, mi amor, con una chela no hay bajón. Peach, quiero que pisteemos hasta el amanecer. ¡Miches, miches, 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 Hay tanta variedad Ey, creí que sería una canción sobre mí Pero es sobre micheladas Tienes razón Es que me gustan mucho las micheladas ¡Mira! ¡Hasta hay pikachelas! No sé si tendrás los derechos de Nintendo Pero están muy buenas ¿Qué haces, chum? Pues es que ya antojaron Miches, 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 miches ¡Alto ahí, Luigi! Está bajo arresto por tráfico de hongos alucinógenos Y demás sustancias psicoactivas Drogas delictivas ¡Oh, no! Ey, no son hongos alucinógenos Son champiñones especiales que te dan poder Power it up, como dicen Claro, claro, eso dicen todos ¡Suélteme! Malditos italianos, son todos iguales Ya verán que mi tío Wario Capone Y Luigi Corleone tendrán algo que decir al respecto Después de su captura en Las Vegas Y tras una larga serie de juicios Los hermanos Mario y Luigi Fueron condenados a 20 años en prisión Gracias a la aplicación de la ley RICO Toad, quien actuó como infiltrado Logró obtener inmunidad al entrar al programa de protección de testigos Mientras que Peach huyó con Bowser Ambos se encuentran actualmente desaparecidos Vamos a ver Y一樣 Básana Casi Gracias por ver el video.